Este es el hombre que furniture de verdad y al 100, bueno ahora vamos a hacer algo y es la familia de la casa Moon Langone representa Entertainment 1 Escalina, una vez más Dice 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 Vivir, escucha joven, que ya es sin acatar. Vivir lo que he vivido, de nuevo recorrer. Con los mismos caminos, de medio por el destino. Hasta hoy y desde ayer. No quisiera volver a forjar las ilusiones. Y vivir las pasiones de Pol Barón Michel. Y volver a tener los sueños de asociados. Al llorar los cañones. Y no sufrir lo que sufrí, vivir lo que viví. No olvidar lo que olvidé, pero si volverán a hacer. Y a mi Dios me permitiera, que pueda ser yo mismo. Y también que me diera la facultad de escoger. Mi manera de vivir, volveré a repetir. Mi vida, ya mi vida, las ilusiones finas. Bueno, Cecina de Lira, Cecina de Canta. Para todas las ladies de tierra santa. Bueno, Cecina de Lira, Cecina de Canta. Para todas las ladies. Sabes que Tom Cecina, entre bailar la tarima. Con muchos los que han tratado y no bailan la liga. Te lo digo a las girlas, también a todo el corincho. Me bailan los chamacos y también toda la gata. El party se te siente, aquí te te canta. Y el DJ se motiva, DJ se motiva. Tiene una pista de reggae, para que baile toda la chicarra. Gambofina, y si dale la gulea. El macho se le pega, el macho se le pega. Y comienza la jugada, ella se nebulea. Tú le tiras la tuya, a ver si con tu labia ella te tira la tilla. Bueno, Cecina de Lira, Cecina de Canta. Para todas las ladies, las babies. Bueno, Cecina de Lira, Cecina de Canta. Para todas las ladies. Y es que me gusta el cuerpo de esa girl. Que me conquiste con su amor y su querer. Y regalarte una flor les es poco. Porque tu amor a mí me tiene bien loco. Mi cualidad no he encontrado a ser otro. Y si por tu amor yo soy bien celoso. Porque la forma que me hiciste, el amor me cantó. Ah, 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 el mí no. Es que yo quiero esa guela, guela. Porque tiene la mancha que ya a mí me hace enloquecer. Es que yo quiero esa guela, guela. Porque sin ese ya no quise nada yo por otra mujer. Esa mujer porque me sabe amar. Y tiene la piel, mira bien, sabe como la brisa del mar. Por eso no la beso dos veces cuando la voy a besar. Por así mi mano, por su cuerpo ya voy a deslizar. Y ya no puedo vivir sin sentirle tus besos. Así de tu calor. Me siento solo. Pues ya no me voy a seguir pidiendo sentí. Me viejo antes verdad. No lo estoy. Ja, ja. Ya no puedo. Ya no me voy a mancha así. No me voy a quédense así. Ya no me voy a hacer nada así. Tu amor no muestra junto a mí. Ya no me voy a quédense así. 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 Tu amor no muestra junto a mí. De amor ni me desespero. Yo sin ti me muero. Mujer. Sufriendo el dolor. Ando dirumpa buscando tu calor. Yes. No representa problema, no eres compatible Por la habilidad que llevo, yo soy invencible No existe un dilema que me cause problemas Como lo de esta nena que yo quiero Pa' mi jefe Mikel Downs tapa Será solo un poco, se pone para bailar Lila que sona todo remoto Michelle ya lo baila, Marila persigue Todo tenemos que hacer la rueda que goza, es increíble Sin duda te pega, Cali te descarta Jugar con mi chica, mejor metí a tu casa Bota el lindín, te tiro rápidamente, le elimino Sal de atrás, lo dejo loco, se la te lo persigo Y esta vez es el Khalil Reggaeton es lo que quiero para todas las Girlies Para que bailen Escucha como Jessy Una le canta a todas las nenas Cada vez que Como el tonicero que yo quiero que se mueva Cuando empieces la música Que hace que tu cuerpo brinque de una manera violenta Dice Como beba Venga que de España Que no vente entre mis piernas Van a sentir tu dos nalgas A ver si en vez de la mia grata Como baby move your sexy body Cuando Jessy la canta Canta para everybody Como nene igual que no baila Cuando va para los parties Si no te gusta la canta Que me mete para loki Edítate la canta Junto a Firi Y la gira Y la gira Y dj Yo el pone la music La Jessy No m de las voces Para que la nena lo goce Escucha Miren la nena Como te baila Que no me escucho Si no me canta Mh Así es que le gusta So Miren la nena Como te baila Que no me escucho Si no me canta Mh Pues que no da más Te digo Como te baila Miren la nena Como te salta Miren la nena Como te goza Miren la nena Como me gusta So Como me gusta Como me gusta Como me gusta cantarle Eso es todo Por tu Sexidad Oh yes Ay Para terminar Les decimos Un poquito Trapalengua Inicia así Y si tu tratas De bloquear Menos Voy a dejarte Voy a ir a ver a mento Voy a pasearte Voy a sacarte Pero menos si tu vuelves A pararte Voy a sentarte Y para que escuches Tú mi anti Lo que voy a tirrar Y digo Mira como voy Como voy a hacer Mira como voy Como voy a hacer Mira como voy Como voy a hacer Mira como voy Como voy Como voy Como voy Como voy Oh yes La mujer Tiene que bailar Que bailar Que bailar La mujer Tiene que bailar Cuando chesina Comienza a cantar Bueno tú dime Por qué bailas Sex y no sé Que pasa Que me vuelves Waze Pero dime Porque bailas Tan sexy No sé Que es lo que pasa Que me vuelves Waze Y esta dura Dura Tú que bailas Una hermosura Así que Vente Para la pista Así que Vente Para la pista Así que Vente Para la pista Ope Está tan No sé Que bailas No sé Que bailas Que me vuelves Waze Y dime Por qué bailas Tan sexy No sé Que es lo que pasa Que me vuelves Waze Esos tus ojos Tus labios Los lindos Que te ves Y con tu pelo Tu cara Tu manera de ser Y con tu cuerpo Tu pierna No mucho que saber Pero lo que por ti Yo siento por los sentinéticos Me gusta Como te viste Cuando tú vas a salir Como te bailas Como te pinta Vaneces Una balí No me importa Lo que digas Porque yo te quiero a ti Dime por qué bailas Tan sexy No sé Que es lo que pasa Que me vuelves Waze Pero dime Por qué bailas Tan sexy No sé Que es lo que pasa Que me vuelves Waze So girl Escucha Con fuerza Yo te digo Así mujer Pero que yo no se Más y no pueda Sobrecerle Ote Con pepe Y con paciente No también Que yo quiero rezar Contigo Si no lo puedes Entender He tratado De olvidarse No lo he morir A hacer Mil veces Lo intentando Y eso Si no puede Serle Entre girar La playa Vecina Puedo olvidar Y caminar Por la reina Júdolo Y ya te lo van a ver Si saco de mi mente A la mujer Que siempre Puede amar No sé Que no hay problema No es fácil Ni de resolverle Pero de alguna manera Entonces tiene que acabar Y yo espero Que mi vida Nunca más Se vuelva a ver Porque el día Que la vuelva a ver Me va a hacer recordar De aquellos momentos Lido que con ella pasé En estos no te viento Sé que pude disfrutar Y yo por eso No me rido Porque querer es poder Si un día Me caigo Pues me vuelva a levantar Cuando voy por tu vida Yo nunca renunciaré Espero a tu lado Un día Poderle estar Porque si no lo logro Eligo Oye My girl Say Go My girl Escucha Como el 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 Para ver el ritmo, para ver el ritmo Para ver el ritmo, para ver el ritmo Esto es Disreunion Aquí ustedes se echan para atrás un momento Y nosotros hacemos entrevistas aquí Esto es historia Esto es historia Sigan grabando que esto es para historia Ya ustedes saben, aquí tuvimos a Chesina solo Y a Pirin solo Siempre los hemos tenido solos los dos Que ellos nos iban a trepar juntos Pero verdaderamente ellos en tarima los dos juntos Dan un show violento Así que con ustedes Juntos Don Chesina y Rey Piri Mi nombre es Rey Piri Combinación perfecta Mi nombre es Rey Piri Combinación perfecta Le gusta a Soda caer por petición Toda que a los dos estamos aquí Para todas les satisfacerles Que el ritmo de roba a timana Ni tampoco quiero Escucharle música Sonido completo Ambición Si te apuestas hay bailarles Allá te quisieras saber Con las manos en el aire Estas manos en el aire Estas manos en el aire Y mi ritmo de roba a timana Vamos a ver a quién es el mejor Quién es el número uno Quién es el capito cuando se trata del reggae Mi nombre es Rey Piri I am del Tom Chesina Combinación perfecta A él le gusta a Soda caer Mi nombre es Rey Piri I am del Tom Chesina Combinación perfecta A él le gusta a Soda caer Mi nombre es Rey Piri Es mi apodo No soy como esta gente Que por chiste conmigo Ya me veo agradable Pero soy peligroso Ayudo a que no sepan No como otro que se para Toda va y viene Como si fuera una ola El talento que tengo Lo llevo desde la infancia Al caso de mi duda Puedes preguntarle a mi fada No quiero que tires con algo Que no frilpa He pedido cosas Que sean incomparables Es pandiquear Que no metas la pata Soy el Rey así que le hacen tu mí Concerca 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 I am del Tom Chesina Combinación perfecta A él le gusta a Soda caer A él le gusta a Soda caer Combinación perfecta A él le gusta a Soda caer Pero recuerda que mi música es la número una A él le gusta a Soda caer Soda caer Concerca Y eso No podrás lograrlo Y te dice Oye mami Míglas, SPD